¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más al show de GT Voz. Mi nombre es Jihan Ramírez, también conocida como GT Voz. Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más a mi podcast. Gracias a todos los que me han estado acompañando desde el inicio. Gracias a todos los que se están uniendo ahorita. Gracias por escucharme. Gracias por verme. Gracias, gracias, gracias. Sin ustedes esto no tendría sentido porque me encanta y amo extender mi palabra. Gracias a que hay gente que me está retroalimentando. Gracias a que me están dando más ideas para venir más seguido. Y gracias a que me escuchan y que sé que estoy dejando un granito de arena. No solamente crezco yo, no solamente sano yo, no solamente mejoro y amo lo que hago, sino que sé que está llegando una lucecita a muchos corazones. Y bueno, estamos todos juntos en este camino del despertar. Así que ya antes de seguir con la cháchara, comencemos con el tema en cuestión. Porque lo prometido es deuda. Tenía que regresar con este capítulo del podcast para hablar a profundidad acerca de la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Con qué se come eso? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué es tan importante? Un poco su significado, un poco su raíz. En la descripción de la cajita les voy a dejar algunos links para que puedan profundizar. Meditar. La meditación. Como ustedes saben, yo soy profesora de yoga. Yo soy una yoguini apasionada y actualmente estoy estudiando psicología para el bienestar emocional y psicología familiar. Es una especialización en psicología dentro del área comunicacional. Yo creo que esto es algo que deseaba de alma y corazón estudiar. Esto va a ser interesante porque me permitió ver a mí la meditación desde un punto de vista bastante más técnico, bastante más teórico y científico. Ok, la meditación, si vemos la palabra o la acepción directamente con ella, viene desde Asia, viene de Oriente, es de allí sus raíces, viene del budismo y ciertamente se ha ido occidentalizando muchísimo. Y no solamente que se ha ido occidentalizando muchísimo, sino para mí fue una forma de darle nombre a muchas actividades que realmente nos estaban llevando a lo mismo y se ha unido mucho al movimiento del mindfulness que se está manejando y se está llevando hoy en día. Si no conocen, la palabra mindfulness es en inglés y significa pues aquí y ahora, el momento presente. Es una palabra que se está utilizando o que se ha como modernizado y se ha puesto en auge. Me parece maravilloso que las modas sean así de sanas y de saludables. Me parece fantástico. Hay gente que me dice, no, no es una moda, simplemente es algo que ha llegado para quedarse porque las modas van y vienen y esto pues vino para quedarse. También tienen razón. Como sea que lo quieran ver, está bien. Acuérdense que como siempre les digo, la vida es como nosotras la vemos. La vida es lo que nosotros queramos hacer de ella y no lo que nosotros pensamos que es. La vida no es una caja. La vida son mil cajas, son mil mentes, son mil lentes. Entonces, pues sí, la meditación, según el yoga, es la capacidad que tengamos nosotros para calmar las fluctuaciones de la mente. El cese de las fluctuaciones de nuestra mente. En el momento en el que nosotros logramos calmar nuestra cháchara mental. En el momento en el que nosotros logramos entender que podemos vivir conscientes, sabiendo de dónde venimos y a dónde vamos, pero con la importancia de entender que lo único que importa, valga la redundancia, es el momento presente. Es allí cuando estaremos viviendo en mindfulness, es allí cuando estaremos meditando, es allí cuando estaremos entrando en estados meditativos y es allí cuando nuestra conciencia se va a expandir. Entonces, el acto de meditar, como se ha occidentalizado y quizás se ha tergiversado, la gente cree y piensa que meditar es esto. Ok, pues la verdad es que si yo me siento, cierro mis ojos y pongo mis manos con este mudra, entono la sílaba OM y me quedo callada, pues en efecto voy a estar meditando, en efecto voy a estar induciéndome a un estado meditativo. Pero la realidad es que no podemos encasillar a la meditación solamente en eso. Si realmente la meditación es el cese de las fluctuaciones mentales, porque yo tengo que colocar mi cuerpo en ese estado. La realidad es que la mente y el cuerpo, a pesar de que están juntos, podríamos decir que son dos entes separados. A mí lo que me gusta con la meditación es que nos ayuda también a entender que no somos un cuerpo, que somos mucho más que un cuerpo. Y en los momentos en los que yo estoy sentada meditando, calmando la chachara mental, calmando la loca de la casa, que es la mente, es el momento en el que yo me doy cuenta que yo soy mucho más que solo un cuerpo y que este cuerpo físico es simplemente el vehículo con el que yo vine al mundo y el vehículo con el que el Dios del universo me trajo al mundo. Y claro que es importante cultivar, cuidar, proteger, honrar nuestro vehículo, pero la realidad es que comienza desde adentro, no va de afuera para adentro. Entonces, dicho esto, nosotros podemos estar en actividad y estar meditando. Dicho esto, no es necesario que usted se siente, cierre los ojos, ponga los mantras, la música adecuada y el olorcito para entrar en meditación. Pero ¿qué pasa? Vivimos en un mundo de formas cambiantes, vivimos en un mundo de contraste, vivimos en un mundo que va así, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y hay veces que nos cuesta entrar en estos estados meditativos, hay veces que nos cuesta calmar nuestra mente. Luego con la práctica nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos estar meditando mientras cocinamos, de que nosotros podemos estar meditando mientras amamantamos a nuestro bebé, de que nosotros podemos estar meditando cuando salimos a trotar, a hacer ejercicio, cuando estamos manejando. Que hay muchas maneras de meditar, pero hay que ser conscientes de eso. Y hay que saber cuál es la idea y qué es lo que queremos hacer. Porque si yo estoy cocinando, pero yo estoy pensando en mil cosas. Si yo estoy cocinando y se me quema la comida y me pica un dedo y... Y señor, no estás meditando. Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo porque esa no es la idea. Yo dije esto en un videíto que monté en Instagram. Si no me siguen en Instagram, vayan a arroba yitiboz. En todas mis redes sociales soy yitiboz. Y entonces muchas personas dijeron, ah, pero entonces yo me la paso meditando. Porque si meditar es esto, esto y esto, entonces yo me la paso meditando. Pues la realidad es que hay que tratar de verlo un poquito más allá. Hay que verlo a nivel de conciencia y desligándolo de nuestro cuerpo. Orar también es una manera de meditar. Entonces, ¿podemos deslastrarnos de esas ideas falsas que nos decían que la meditación era poner la mente en blanco? ¿Podemos obviar eso? ¿Podemos olvidarnos de esas ideas? Pues lo más importante aquí, antes de aprender, es desaprender. Es tener un campo fértil para que nuevas ideas puedan entrar. Y aquí es cuando vengo a unir la parte científica. La parte científica desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista racional. Me dice que las memorias, todas nuestras memorias, se van almacenando en el cerebro, en distintas partes del cerebro. El cerebro, bueno, no me voy a poner tan técnica y tan médica, pero el cerebro tiene como muchos compartimientos de almacenamiento. Y las memorias episodicas, lo que nos va sucediendo en el día a día, se va guardando en el hipotálamo. Sin embargo, la mente tiene la facultad y la habilidad de almacenar en la amígdala, en un compartimiento especial, diferente, aislado y al mismo tiempo conectado con el hipotálamo, que es la amígdala. En la amígdala se almacenan todas nuestras memorias de traumas. Incluso llega un momento en la vida en el que nosotros ni siquiera puede ser que recordemos que haya allí una memoria traumática. Toda la memoria de trauma desde que nosotros nacemos y entonces están allí. Además que eso está funcionando a nivel de subconsciente. Es decir, nosotros no sabemos que se está almacenando un trauma allí, a menos que obviamente ya tú tengas 20 años y te ocurre un trauma, tú sabes que tú tienes ese trauma y está ahí guardado. Sin embargo, al pasar del tiempo, las memorias de traumáticas que se han ido almacenando allí, el cerebro sabe cómo dividirlas. El cerebro sabe cómo ciertas memorias, que sean del hipotálamo, que no sean traumáticas, las puede almacenar en la corteza y ellas se quedan fijas allí o puede simplemente desplazarla y ir permitiendo la entrada de nuevo almacenamiento de memorias. Pero a lo que voy con el tema de los traumas, que se ha comprobado científicamente que bajo la terapia, bajo la psicología terapéutica, específicamente la hipnosis, se comprobó que en estos momentos, en estos momentos de terapia hipnótica, se puede liberar memorias traumáticas de la amígdala para de esta manera permitir la entrada de nuevas memorias de almacenamiento. Entonces, la única manera, la única, ojo, es algo complejo y es algo que necesita llevar acompañamiento. Si bien podemos entrar en estados meditativos de múltiples maneras, como ya se los acabo de decir, y también podemos practicar nuestro yoga o simplemente practicar con ayuda, porque como les dije, vivimos en un mundo de formas que va muy rápido y si nos podemos ayudar con cosas que nos ayuden a entrar, estoy utilizando demasiado la palabra, ayuden, ayudan, 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 bueno, ok, continúo, no me quiero desviar. Si nosotros buscamos la manera de entrar en el estado meditativo más fácil, si nos ayudas y para ti es bueno colocar un incienso, poner un palo santo, crear un ambiente que te guíe hacia eso y no te permita distraerte, pues fabuloso lo podemos hacer, pero es importante, y por eso es que estoy compartiendo estas meditaciones guiadas, es importante que vayamos paso a paso. A veces queremos correr y no hemos ni siquiera aprendido a gatear, entonces por eso es que tiramos la toalla tan rápido. A veces, cuando dicen, no, que tienes que meditar, que todos los días tienes que meditar una hora de meditación, pero ya va, ¿por qué una hora? ¿por qué te vas a torturar a sentarte una hora a pensar, hay mil maneras de perder el tiempo mejor que esta, que estoy haciendo yo aquí sentado, me pica la nalga, que estoy haciendo yo aquí sentado, si tengo que hacer mercado, que estoy haciendo aquí, esa música me está perturbando, que estoy haciendo, me pica la nariz porque pasó una mosquita, y mil cosas más. Si lo hacemos de esa manera, vamos a tirar la toalla muy rápido, por eso es que es importante que nos apoyemos con meditaciones guiadas. Y si usted conoce o tiene un terapeuta de su confianza, pues fabuloso. Esto también va a ser maravilloso porque entonces aquí es cuando entran todas estas terapias holísticas, también que se han modernizado muchísimo y que están en auge y que nos ayudan mucho a entrar en estos estados hipnóticos, no solamente con la psicología terapéutica, con la psicología médica, clínica, sino con estos terapeutas alternos que nos pueden ayudar a entrar en hipnosis. ¿Y qué es una hipnosis? Es una meditación guiada. Esa es la mejor manera de entender lo que es una hipnosis. Es una hipnosis, es una meditación guiada. Es una persona que te va ayudando y te va guiando a liberar traumas que estén almacenados allí, en la amígdala, en nuestro cerebro, para que pueda haber nuevo espacio para almacenar nuevas memorias más positivas, más bonitas, más agradables, que no nos perturben. Porque además lo que solemos hacer los seres humanos, lo normal que hace el cerebro de forma automática e inconsciente es repetir y repetir en distintos escenarios, con distintas personas y de distintas maneras, las mismas memorias que ya han estado almacenadas, bien sean las de la amígdala o las del hipotálamo. Es decir, que nosotros mismos o nuestro cerebro inconscientemente nos lleva a repetir esos mismos momentos que fueron traumáticos, esas mismas experiencias que nos marcaron y que nos dejaron una huella y que nos dejaron una herida, pero también, por supuesto, que nos llevamos a repetir las mismas memorias maravillosas. Pero yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero yo en estos días lo estaba hablando con alguien muy amado para mí y me contó que hace muchos años cuando iba para el dentista, no había anestesia, no había nada amigable y esto lo traumatizaba demasiado y lloraba y gritaba y sufría demasiado. Y luego, cuando ya no estaba en el dentista, en el plazo que había, entre el momento en el que fue al dentista, sufrió, gritó y padeció. Hasta la siguiente cita o consulta del dentista, lo que esta persona hacía era reproducir en su vida, desde su memoria, esa sensación. Y lloraba y gritaba reproduciendo esa memoria, reproduciendo ese trauma. Ahora yo les pregunto, ¿por qué esto sucede? ¿Por qué hacemos esto? Eso es simplemente un mecanismo inconsciente y automático de nuestro cerebro. Por eso es que es tan importante que comencemos a vivir una vida consciente. Por eso es que es tan importante que tratemos de meditar y que logremos liberarnos de estas memorias traumáticas para dejar de repetir en patrón y en piloto automático todo lo que está sucediendo. Entonces, con todo esto, yo les quiero decir que me encanta poder mezclar la ciencia, la psicología clínica, la psicología médica, y ya como con más bases y comprobación, mezclarlo con todo este mundo intangible, con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, que realmente lo es todo, porque esto también es espiritualidad. Es imposible que vivamos en este mundo terrenal. O bueno, mejor dicho, claro que es posible, pero no queremos vivir así, no queremos vivir en piloto automático, no queremos ser unos títeres, queremos saber, saber para qué estamos aquí. Queremos conocer nuestra misión de vida, queremos estar cada día mejor, queremos amar, reír, estar felices. Esa es la meta de la vida, esa es la meta de la vida. Y realmente eso es lo que nos ayuda a lograr la meditación. Por supuesto que hay muchas maneras de elevar conciencia, pero la meditación es una manera muy importante, porque no solamente vamos a transformarnos y vamos a crear conciencia, nuestra conciencia se expande, porque estamos abriendo espacio, como ya les expliqué, estamos limpiando, estamos sanando. Entonces la meditación de forma automática hace muchísimo, muchísimo al mismo tiempo. Una sola actividad que te ayuda a mejorar, a sanar, a progresar, a crecer, a transformarte y a cambiarte así. Y realmente es algo que se puede convertir en un hábito, como es algo que yo les venía diciendo en estos días. Entonces, el hábito más común en el mundo, lamentablemente y tristemente, es el miedo. Pero nosotros podemos, con nuestra conciencia y con nuestro cambio, con nuestra mente y con nuestra decisión diaria, hacer que el amor sea un hábito. También eso lo podemos hacer. Entonces, vamos a meditar más. La meditación también ayuda a regenerar el campo celular. Entonces, cada vez que estamos meditando, podemos sanar también nuestro cerebro a nivel químico, porque sí, también sabemos que hay muchas cosas externas que nos van matando las neuronas. Cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado, los vicios, algunos alimentos que son muy tóxicos, o incluso algunos traumas muy fuertes o experiencias, o enfermedades, o... Bueno, hay muchas razones por las cuales la gente se le van muriendo las neuronas. También hay un desgaste neuronal a medida que vamos creciendo. Eso es algo normal que sucede. Pero qué interesante que a través de la meditación podamos crear nuevos canales neuronales y podamos tener un sueño más profundo, podamos liberarnos del estrés, de la ansiedad, podamos estar lejos, lejos, muy lejos de lo que es la depresión, de lo que son las tristezas. Podemos también mejorar nuestro sistema inmunológico, podemos mejorar nuestra capacidad para captar, para estudiar, para... Es decir, nuestro intelecto desde todo punto de vista. Y... A ver, la meditación nos ayuda, por dentro y por fuera, a ser cada día mejores personas, y a estar cada día mejor, a vivir cada día más plenos. Y a... Bueno... A todo, a todo, yo siento que a todo. Espero que les haya gustado. Si... Si este video fue de tu agrado, si este video te hizo click, si aprendiste algo con este video, compártelo y dale like. Que de esta manera, no solamente... Es una manera como de... De... Retroalimentarme esto que yo estoy haciendo aquí por ustedes, sino que vamos a poder ayudar a muchísimas más personas. Yo lo que deseo es que... Es que cada día vivamos en un mejor lugar. Y... Hay que empezar por uno mismo. Entonces... Empiezo yo y ayudo a los demás. Y a la medida que yo me sane yo, sin ni siquiera... Sin mandar el video a nadie. Sin contarle a nadie. Sin mandar a nadie a meditar. Si usted sana... Sana a toda la gente que está a su alrededor. Y estamos todos conectados. Imagínate si... Vamos todos sanando en consonancia. ¿Cómo va a ser el mundo? Va a ser maravilloso. Ya lo es. Ya lo es. En realidad, ya lo es. Pero... Vivimos en piloto automático y no nos damos cuenta. Gracias.